¿Qué ocurriría si un neno maltratado en el colegio crecese y se convertiese en un médico que pudiese salvar a tu vida? ¿Qué ocurriría si un neno humillado e illado en el colegio crecese y se convertiese en un suicidio que puede parar o desafiuzamiento de tu casa? ¿Qué ocurriría si un neno insultado en el colegio crecese y se convertiese en un dono de la empresa para que trabajas? Tarde o cedo, la justicia alcanzan a todos. Antes de cometer cualquier acción en contra de alguien, debes pensarlo bien, porque la vida siempre se encarga de devolvernos con creces todo aquilo que cultivamos. ¡Gracias por ver el video!